Salud Otra vez ¿Dónde está la juventud? ¿Dónde están las solteras? Solteras, 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 solteras Ahí a la saltería ¡Oh! Luna ¡Ay! ¡Cállate la noche! Recuerdo la mano Recuerdo el avión Recuerdo el chocón Terminando el avión Luna Tú quedando con usted Y sabes de las noches Que juntos contamos Ella entre mis brazos Y entregándome su amor ¡Las solteras! ¿Dónde están las solteras? ¡Las solteras! ¡Las solteras! ¡Las solteras! ¡Una Luña! ¿Dónde está la soltería? ¡Liva la soltería! ¡Arriba con Carlos! ¡Feliz aniversario! ¡El de la madrug! ¡Luna el filo! ¡Luna el filo! ¡Luna! 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 Tú me vas a conocer ¿Por qué no regresa? ¿Dónde se encontrará? ¿Por qué no quieras nada? ¿Siempre los recuerdos? ¿Por qué no regresa? ¿Dónde se encontrará? ¿Dónde estará? ¿Con quién estará? ¿Y qué brazos sacará? ¿Dónde estará? ¿Sabe Dios? ¿Qué tal asiento? ¿Qué buena? Por favor, no dame. ¡Tango invertido! ¡Tango esta! ¡Otra vez encima! ¿Dónde está Freddy? Salud 8 ¡Otra vez! Y el peñino de ti O cuando quieras un lado Siempre lo recuerdo Porque no regresas ¿Dónde se encontrarán? ¡Ay, ay, ay! O cuando quieras un lado Siempre lo recuerdo Porque no regresas ¿Dónde se encontrarán? ¡Ay, ay, ay! 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 Salud, 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 Jorge Gingacho y Ramiro Chiqui. ¿Dónde están esos salteros? ¿Dónde está Gabriel Jorge Luis? ¿Dónde está Jorge Gingacho, Ramiro Chiqui? Lo pasa con Argos. Un abrazo, un abrazo. ¡Salud, salud, salud! ¡Ajá! Dulce con gallina. Román Sánchez. Patricia Huayna Pumas. ¡Con cariño! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Chimba, bonita! ¡Eso! ¡Así van a las mujeres, así van a las mujeres! ¡Qué costadito, qué costadito, qué costadito! ¡Qué bailadito, qué costadito! ¡Epa! ¡Eso, menú! ¡Vamos! ¡Para la gente del restaurante! ¡El con gallinos! ¡De la familia Laurente Maya! ¡Para Victoria! ¡Para Gisbe, Edi! ¡Para Junior! ¡Y para Carhuantonio! ¡La gente del restaurante! ¡Con gallinos! ¡Ayudamos! ¡Ayudamos por la cena! ¡Ayudamos! ¡Te venimos! ¡Te llevamos la acción! ¡Ayudamos! ¡Dónde están los patitos, Jaime! ¡Dónde están los patitos, Jaime! ¡Dónde están los patitos, Jaime! ¡Ey! 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 ¡No puedo amarte! ¡Ayudamos! ¡Pero tampoco puedo olvidarte! ¡Pero no le sufres! ¡Ey! ¡Y hacer que baño ya por mí! ¡Ayudamos! conmigo ya no podría ya no, Marisa ya no es el tema que decirte y ya lo nuestro se ha terminado se acabó se terminó se terminó el dolor que llegó a mis amigos de Transporte Libertadores los amigos de Transporte Libertadores estos cerveceros feliz aniversario con gana feliz aniversario feliz aniversario el fronito maravilloso el Manuela Cruz mandó Willy Guamón y luego llegaron a Guamón frente a Guamón Márchate Y a lo que quiero ya no te daño Cuando me te tengo que decirte Y a lo mejor no se ha terminado Y a lo mejor no me interesa Así es la vida, así, así es el amor Así nunca se sabe a quien quiere, a quien amará Así es la vida, así, así es el amor Así nunca se sabe a quien quiere, a quien amará ¡Ari, ari, 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 ya cállate, chete en el centro! ¡Una bandecita, otra bandecita, otra bandecita! ¡Vamos con Hasina! y 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 ah y Corazón, así, 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 vamos, 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 empezamos con la mujer, a ver, se canzaron, sopaqueadito, 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 así, 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 vamos, vamos, ay, 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 ay ¡Con Gaia! ¡Feliz aniversario! ¡Feliz aniversario! ¡Con Gaia! ¡Dónde vamos a vosotros! ¡Dónde vamos a rezar nuestra vida! ¡Seguimos al merengue! ¡Una balazón! ¡Cruz! ¡Una máquina de hacer éxitos! ¡O te molestas! ¡Escucha, escucha Willy! ¡O te molestas! ¡Alma me cae el sol! ¡Solo triste y vestir! ¡Oye mi equipo! ¡Siempre dormí con yo! ¡Una desarte de ver el sol! ¡Para la cima! ¡Te molesta a la vida! ¡No te molestas a botar! ¡Anda del sol! Y ahora no solo está, sin amor de mamá ¡Feliz aniversario! ¡Vamos Chagadino! ¡Alberta la Cruz! Por primera vez llevo a mi madre y mi corazón Porque ella es la única flor en el jardín de mi corazón Corre R syn Based on La Ven L력 a mi madre y mi corazón Porque ella es la única flor en el jardín de mi corazón Vamos Chagadino Un palavra de primero lanzando Con Gaia Para Mary Reyes Álvaro Oscar Elmer y Luis Los alzones Con Gaia Esa manzana es a ver como danza A ver Vamos Gaia Vamos Mary Vamos Rayo Vamos Álvaro Oscar Con Luis Arriba la promoción Suha Quinto Arriba la promoción Suha Arriba la promoción El único Para la docente Uber Unida Ahí está la docente Uber Unida La población Elmer y Alacruz Vamos 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 Elmer y Alacruz Los dinámicos de Galán Con cariño Disfruta Para los tres amigos De la subgencia Inquisa Estructura José Con Con Julio Y Llorente La Fernanda López Otra Montecita 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 volatility La familia Lima La familia Lima Vida La La Wasser La La promoción Suba Lindo unido de Dios Para Judo unir a un corazón El chino de Dios El chino de Dios El chino de Dios Pásame los saludos